El party ha explotado porque se han atao Si un novio no sale, dejó el perro atao Con los ojos rojos, bloco analizado ¿Quién bajó uno? Yo, yo, yo Tírate, 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 tírate marcado ¿Y qué están jugando a esto no? ¿Para qué me ven? Tiraron otro Ah bueno Marcado, Marcado, Rosene Están como 3 ahí Marcado, un tiro, un tiro Va que otro Va que otro Va que otro Hay dos, hay dos Derrampa, derrampa Voy Una izquierda, una izquierda Derrampa, derrampa de vuelta Tiro 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 Uh, hay uno al fondo de todo Tombe, tombe, tombe al fondo Próximo conmigo Tombe igual El Monfit ¿Cómo está el Monfit? Tocaísimo Dylan, le rompí el pecho fuerte ese Tiro Necesito ayuda, tengo dos en mi cuerpo Tengo dos en mi cuerpo, ayuda No, no, no Me remil fui, no sé ni que hice Le pedimos el pecho a uno Kappa uno El tiki bajó el mío Te lo llevan todo, Kappa Te lo llevan todo, Kappa Tiro 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 Que tiro de suerte que me pegaron Tiro Le avanzan los tres maridos Uno fuera de zona Comió mucha zona uno Me rompió el pecho este Tiro Tiro Hay uno full de net Ya casi muerto Eso, madre Tiro Cubiertalo Si hay gente Acuérdense que es Save vs Save Si, si Kappa, Kappa, Kappa Kappa, Kappa Me pide dos Kappa, el marcado Atrás, Kappa Me pide dos Kappa Tiro, me pide uno Tiro, me pide uno Tiro, me pide otro Dicen que te arrullé a ese Kappa Que le pide dos Kappa Lo maté, lo maté Tiro otro Bueno, bueno Le va, le pide el pecho Pueden cerrar acá Están tres del otro lado Me maté, me maté Están todos, están todos del otro lado Tengo copeta, eh ¿No hay una armita de corta por ahí? Hombre, me pego acá Tiki, derecho Ahí le salió ¡Baja uno, bajé uno! Tocó, tocó Tiki, tocó Buena Quedamos solo, quedamos solo Afuera, afuera Tiki Te apuntó un trabajo Marcado, ahí le sacaste algo, tío Marcado, ahí le sacaste algo, tío Marcado, no, no, cincuenta, güey Nooo Estamos tres del otro Escucha Yo estoy en izquierda No, pero la pared no me tengo que poner con tres del otro lado, es fuerte Escapa, murió Murió, murió Bueno Como paré, lo aerorromato Alcebo, sí Marqué uno ahí, marqué Marqué uno ahí Te rollo en todo, le he pedido dos Kappa a Ilan a uno Cuatro pecho Bajó uno, bajó uno Me dínen todo, me dínen todo a mí Bueno Me dínen como tú, me dínen Me dínen, me dínen Estoy siendo ahí dentro Nada, tiki Baje, baje de vuelta Tiré una Tiré una Da un tiro, da un tiro, da un tiro Da un tiro, da un tiro Nooo Ah, no me lo marca, guacho Nooo Ah, como perdiste el PTI, tío Maravión Hay uno abajo Abajo, por derecho, guacho Estoy close Pero marco Me ha comido, me puso Kappa, clau Me mato uno acá Bájate Tengo miedo, me ha comido, me ha comido Me ha comido No hay que pacho, Kappa Se agacha No hay que pacho, Kappa No hay que pacho Pistola Es un beso cagada, Kappa Nooo No hay que pacho, te ríen El server anda, togaron PC Si Menos mal me dieron todo pecho Ayuda, tu pecho Mucho pecho, mucho pecho Mucho pecho, tumbé Jajaja Son ratas, hermano Ah, están todos acá Uuuu, están todos acá, aquí Están todos de este lado Ahí están hacia abajo, Maw Había uno ahí en derecha, esperadame más Me voy a la mierda ¿Qué hago avanzando así también? Oh, tengo uno acá, tengo uno acá Ah, me trafasó toda la pared, gil ¿Y ese que está marcado ahí, marico? Tengo uno Tengo uno acá Tengo uno acá Entró la casa Anticuesta Izquierda, Maw Tompá otro, toompá otro Qué pacho, guacho Yo así bien todo No, mano Quedan dos nomás, ah Dos contra dos Contra dos Rematen si tienen un tirado por ahí ¿Se metió a la casa uno? ¿Uno solo? Bueno, va Bueno, va, guacho Marico lo tienes, marico lo tienes Tiene el server cuidado ¿Te puso capa? Me puso nada más, si querés Zero shot Aguanta, marico Qué hice, marico Qué hice, marico El ridículo Qué más Se piensa la bala, chuchito Madre Vení para acá Vení para acá No tiene el basada Buena bala, copila Buena bala Buena Bajón Hay uno para dentro de la casa Mucho, mucho, mucho Mucho Bueno, va Tenía otro ahí en la pared blanca Buena, buena, buena Buena, buena Buena No es fácil Tengo dos, tengo dos Temos y no es la pasapara Qué más Tocadísimo, tocadísimo Mucho Buena Guardame Guardate 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 recruiting Ayuda A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Rompeza, pared, rompeza, pared Sí, sí, ahora sí, ahora sí Linda, vao Agustín Tiene ahí, uno ahí, ¿lo viste? Sí, sí, ahí ¡Hapa! Tires Jojo ¡Noo! ¡No, no, no! ¡NOOOO! ¡No puedo apagar! ¡Último compañico! ¡Cuérate, cuérate! ¡Oh, se puede el sur el templo, continúo! ¡Se puede el último, se puede el último! Nos paramos todos en el bad heal 2 vs 4 Ahí uno trae el contenedor blanco Tira otro, tira otro Tira otro heal, ahí adentro uno Toma otro, toma otro, arriba, entro Buena adentro, buena adentro Pechito, pechito ahí marico Ah, casi creyó Pechito, pechito, va de acá Uh, hay uno detrás y todo Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo, bajo No 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 Bajo, bajo, bajo Aló, aló Saca, querés Guardado No 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 Me cura Yo le voy a saltar para acá arriba ya ¿Un tiro, un tiro por acá? La pira que sí, igual Las nuevas aquí, mira Ah, tenemos gente atrás todavía aquí Tira dos, tira dos, gato, tira dos Tira dos, kill Mi cuerpo, mi cuerpo Ending burn Bueno, modifique Ah, está raro Bajo otro, bajo otro Bajo estas gatos, ya están reencosos Queda uno, quedó uno solo Están derecho Está atrás de la pared Está atrás de la pared Está atrás de la pared Ah, allá El cerro, gato No, el shocker Eso era en el cerro A ver, tío Tío, ni tembode como en los videos que subí Que a Gonzalo Eh, a combo Ruchamos adentro, ruchamos adentro Hay dos en derecha afuera, eh Hay dos en derecha afuera, eh Tira uno Eh, me da ahí Maté uno De derecha otro Ah, no murió, gato Tengo uno acá en mi cuerpo Dos en mi cuerpo, tic Matamos, matamos ese marico No te vieron, tirón tic Matame acá, que tiene un tiro, tiene un tronco No, 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 no Hay dos dentro Hay dos dentro Vamos, vamos, vamos Ruchén, gato, ruchén Meta en presión, kill Meta en presión de uno Meta en presión de uno Menos 100 de 10 La gente atrás, la gente atrás Tengo un tiro Tengo uno Tengo una Estoy cubierto ahí, no Que paso? Fallen, fallen Yo he tenido muchos aquí No tengo botiquí Uno acá, tombe Para A No tengo botiquí Venie, no, para acá Espera que estoy en 3, eh Tome uno Dale, dale, que tome uno Solo salio el mago Le pegué mucho pecho a esto Tira uno ¿Al foco? No, 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 otro Me caí Seguro abajo, está esperando ahí abajo Hay otro más abajo Vamos aquí, vamos aquí Mucho pecho a Clouleton Se pega el ser Se hundirme acá Tira, tira, tira aquí conmigo Estoy andando Bajeo a esto Mucho pecho marcado Bajeo, tira, tira Bajeo, tira, tira Bajeo, tira, tira Tira, tira Tira, tira Hay uno por ahí, tira Mucho pecho acá Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira Son unos falles Son unos falles acá Ah, se refueron Estaban conmigo Tira uno, escapa otro Tira otro Tira otro más acá Tira 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 una de conmigo Tira, tira Tira Mucho pecho No tengo más cosas Tira otra Tira uno solo Tiracase Tira 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 jaja que mentira hay uno por su base el foco empece a pegar re fuerte lo tengo un tiro veni veni marico de la izquierda de la izquierda marico marico de la izquierda me remata el toque esa rata ni le intento disparar el marico no buena buena eh si quería la remata toma uno ahi izquierda la remata por fuera ok dos capos esta solo ese lo matamos el de dentro el toque lo tuve ah lo matamos m10 ah la seguimos solo muertos anda si di click ahi te la han muerto cheque esta con vos cheque esta con vos esta si que lo podes curar aquí en bobo su con Chiusitumare diego ay todo y que? ah se pide se pide no ya mano pero no vaya de frente a la barra chiusitumare no me quieres curar ese Mucho pecho de arriba Tiki, mucho pecho de arriba Pesando Tira guacho, que asco Disparas primero Nada como Spiderman por los aires Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo tres Tengo Tengo tomando code con fantasmas No escucho los pasos No escucho los pasos Tampoco lo escucho a ustedes Elan, veni Elan Va, esta vaina Hay dos Hay dos, cago mío Es la verde esa Tiki, 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 Tiki Mucho pecho, mucho pecho Va Amigo, la mala que le puse al otro Nada que ver Nada que ver, lo que le pegó al foco Dos de diez le puse a Tiki El de atrás, el de atrás Tira uno Me hizo cagada este heal Que me pego Tira Ve a pecho a otro Ve a otro Te va a la bladita Ahí la pecho Me va a treo Me muero, Gil No Acá mi cuerpo, mi cuerpo Están los dos, acá mi cuerpo En la casa verde, la casa verde, la casa verde En nuestro lado Ah, están dos ¿Quiénes, cabro? Agrandado, ¿quién, Facu? Agrandado, ¿quién, Facu? Buena, buena, buena ¿Dónde vale ese mercado? Vale 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 Bajo uno, bajo uno No, tengo vida Tiki, te lo juro Bajo dos, bajo dos, bajo dos Úf Último acá, pistola, pistola El chillo está de mano No Y se llega por acá El foco está muy tocado Bajo uno, bajo uno Tira el foco Tira el foco Tira dos Tira dos Tira dos Tira, tira dos Tira, tira, tira Tira, tira, tira Baja Uno mata el izquierdo Con B Tira Tira Lleva uno por medio Lleva uno por medio Queda el último, queda el último acá Va por Claw No puede pasar Pareja blanca Izquierda con Claw Corta, yo salte entre medio de siete Rush izquierda, Rush izquierda El coordinador Tira uno Tira uno Tira uno Tira dos Casi tumbó dos Tumbe otro Tumbe otro Tumbe otro más Tumbe otro más Una bala Tiene un escopetazo ese Claw, le saltai y lo bajaste Tiene un escopetazo encima Uno en su base y no lo botó ¿Lo matai por favor? Sí, me voy, me hacía A ver Flo, lo matai por favor, gracias Aaaa Si le di, ya le saqué guacho Bueno, bueno, bueno Quero embresada Aaaa, justo me remató el puto Un tiro uno Ahí tengo otro aquí ¿Ah? Nah Si volví, gato La izquierda vivo No hay nada Tengo aquí Estoy cover, monito Estoy curando Estoy curando Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Va, va, va Me sabe que tengo papeles enfermos Sí ¿Qué onda, serve? ¿Cómo andas, amigo? Estaba todo el tiempo Te paraste en todos los fuchs Nada, que ve que te has sacado Tiro, derecho, derecho Tiro, tiro, se pega, se pega Basu, buen tío ¡De re pa! Una bala, una bala al lado tuyo, Klob No sé quién está adentro, granero Estaba arcado una bala Dile, la derecha de afuera, granero, tenía uno Mira Lo baja ese, mago Bueno, bueno, mal ¡No! Estaba la bala, ahí, viejo Se tropezó uno, se tropezó uno Tienen dos tiros Estás enfermo así de tu wech Me saca el viejo Lo muerto de mierda ¿Cómo lo estoy por llenar de motes este si lo mato? ¡Ah! ¡Vacate, viejo! ¡Vacate, vacate, vacate! ¡Vacate, vacate, vacate! Te hay que salir afuera, que locura Lo estoy riendo, lo estoy riendo A un tiro ¡Ah! Hay como siete que atraje ¡Vacate, vacate! ¡Ah! Te ponen en guachín esto, perro ¿Salimos? ¡Vacate, vacate! ¡Vacate, vacate! ¡Vacate, vacate! ¡Vacate, vacate!